Estamos en vivo ahora desde Rosario, hay novedades de último momento. Los bomberos acaban de retirar entre los escombros otro cuerpo, sería de un joven de aproximadamente 30 años, este sería la víctima número 14, pero como todavía esto no fue informado a la familia de este joven, esto no fue confirmado oficialmente, pero sí, el cuerpo ya fue trasladado al centro médico legal de aquí de Rosario. Hoy fue un día muy difícil también para las familias afectadas que desde las 8 de la mañana empezaron a volver a sus casas, tratando de sacar sus pertenencias, sus cosas, y también con la angustia de volver a casa y ver todo destruido. Hoy estuvimos en ese momento con ellos y compartimos este informe.